Se habla de un compromiso con la libertad, pero me queda claro que no hay un compromiso con Pacasmayo. Según refería algunas personas asistentes, el gerente regional de salud ha señalado todo eso, presuntamente que yo creo que Pacasmayo es la única provincia de la región de la libertad. Y yo le digo que Pacasmayo es una de las provincias obligadas por la gestión regional en materia de salud. Y se lo he dicho siempre, lo voy a reiterar por lo siguiente. ¿Cómo es posible que la Defensoría del Pueblo, mediante oficio 09-17-2023, le señala toda la serie de observaciones, hace reiterativos sobre la planta de oxígeno, insumos de limpieza de la hospital distrital de Pacasmayo, adquisición de equipo de farmacia, una serie de observaciones que si yo no menciono posiblemente toma toda esta sesión del Consejo Regional. Y lo que más preocupa aún es que no hay ni siquiera ese nivel de respuesta, porque el 11 de agosto, Defensoría del Pueblo, emite una respuesta señalando que el gerente regional de salud no ha brindado respuesta a cada una de estas observaciones. Entonces, es claro que no hay un ánimo de brindar una respuesta, pero me preocupa más aún lo siguiente, y voy a lograr cada una de las preguntas que yo formo. Como Pacasmayina, como diablo de la provincia de Pacasmayo, sí, me siento inmigrada con la ausencia del gerente regional de salud y de él quien necesita. Así mismo también es una pena que no todos los consejeros regionales hayan participado en esta sesión, aunque sea de forma misma. Porque todos somos una región de la libertad, y eso creo que queda grande. Mi pregunta va con lo siguiente, se hace referencia a que el personal, cuando se hace el comparativo en el hospital distrital de Pacasmayo, en el año 2023, refieren que es lo mismo que en el proyectado 192, contratado 106, la brecha es 86. Se hace referencia a una autorización, citan ahí la resolución de la municipalidad distrital de Pacasmayo, donde se estaría autorizando, fue para el funcionamiento del hospital. Pero resulta que la solicitud de funcionamiento ha empezado el 17 de junio de este año. La municipalidad, tanto activamente, como nuestro alcalde de distrital de Pacasmayo, la permite a sólo días. Entonces, tanto era el interés. Acá necesitamos presupuestos para solicitar una autorización de funcionamiento. Queda claro que hay una ineficiencia, porque eso es lo primero que uno debe gestionar. Segundo punto, se hace referencia a un plan multianual proyectado, 24, 25, 26. ¿Quieres saber en qué fase está? Porque claro, aquí la proyectada, en el 16 es el plan multianual, y todos ya no vamos a creer sólo la tendencia. Queremos fechas. ¿Cuándo lo presentan? ¿Cuándo se destina esta asignación presupuestaria? Pregunta 2. Pregunta 3. Ayer ha llegado un comunicado, 16 de agosto de los 1023, sobre las guardias nocturnas, el personal de salud, que adjudicó en el concurso 05-2023, donde se le señala que no procede, lógicamente que no van a hacer pagos por guardias nocturnas. Otra pregunta, y aquí yo quiero dejar en mi evidencia lo siguiente. Aquí los tres miembros que ustedes tienen al frente, el consejero por Escópe, la consejera por Viru y la consejera por Patasmayo, integramos la Comisión de Salud del Consejo Regional. Y es una lástima, reitero, que siendo nuestras provincias una de las afectadas en materia de desvié, no nos inviten a los consejos regionales de salud para abordar esta problemática. Se han desarrollado seis sesiones y nos excluyen, solamente a una reunión nos invitaron. Y hoy han señalado el gerente regional de salud que nos dé invitar, no nos comunican. Entonces hay una omisión de respetar también a los consejeros regionales que integran estas provincias. Punto adicional, y quiero saber, ¿qué gestiones viene haciendo el gobierno regional para que el PROMIS acelere la entrega del hospital y hospital de Patasmayo? Porque ese es punto pendiente, se hace referencia en que falta equipamientos, falta insumos. Yo quiero saber qué gestiones aseguren, porque para eso vemos que nuestro gerente regional de salud, que viaja, que viaja a las provincias, que revisto en Lima, según la página de Teresa, quiero saber, ¿qué viene haciendo? ¿Cuándo nos entrega el PROMIS definitivamente al hospital distrital de Patasmayo? Otra pregunta. Finalmente, si ha solicitado requiere financiamiento, quiero saber en qué estado se encuentra. Y quiero saber también, yo he pedido sobre todos los establecimientos de salud, establecimientos de salud también del GTP, también hay establecimientos de salud Santa Catalina y San Pedro de Oro. Aquí hemos pedido, y está claramente detallado, en el oficio para los agentes de salud de todos los establecimientos de salud de nuestra provincia. Sé que hay, informa la población, concursos sobre mantenimientos operativos que se van a realizar para distintos establecimientos de salud. Y les pido, fiscalicemos conjuntamente. Quiero saber en qué consisten estas acciones de intervención, en qué consiste el mantenimiento. O sólo vamos a poner un techo contra la nube y dos oficinas y van a cobrar más de doscientos veinte mil soles. Quiero tener a detalle todo ese aspecto, ya de todos los establecimientos de salud. Porque la provincia de Patasmayo no son tres hospitales o cuatro, son varios. Eso también quiero respuesta. Y otra pregunta muy, muy importante. Si hace referencia en el hospital de Patasmayo, falta gente. Todos los sabemos. Pero resulta que algunos concursos que se publican, destino, hospital, distrital de Patasmayo. Sin embargo, no todo el personal se va al hospital, distrital de Patasmayo. Alega necesidad de servicio y termina yéndose a la red de salud o a otros establecimientos de salud. Seamos sinceros y claros desde que se publica un concurso. No veo las falsas expectativas a la población y no me digan que debes de treinta días o necesidad de servicio. Y finalmente, quiero que se lleve este mensaje al gerente regional de salud que vea y nos diga con claridad cuándo va a implementar todas estas medidas que hemos hecho a lo logrado sin tiempo. Porque el consejo regional fiscaliza, señores, pero lamentablemente no está en nuestras manos obligar a que se haga estos plazos. Yo no tengo nada en contra de usted, en contra de Patasmayo, pero sí estoy en contra de que se nos olvide, de que se nos deje de lado, que se nos quite el personal, que no se nos asigue el presupuesto y que no haya esa pelea que esperamos para el autónomo y otro hospital de Patasmayo, y además como los establecimientos de salud. Queremos que se sincere cuánto presupuesto se ha destinado para todas las intervenciones en salud en los establecimientos. Y que quien asuma y quien termine siendo el proveedor del servicio de ejecución, no sea pues una empresa individual de responsabilidad limitada, que fue la única que se terminó presentando como apóstol, que lógicamente sea una empresa que contrate personal en planilla, que le dé sus equipos de protección personal y que haya una fiscalización correcta. Patasmayo exige salud como provincia, y esperamos que se acuerdan estas preguntas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!